...un día nuevo, y con el aliento empagas los besos de tu lucero. Tú te despiertas de noche pensando que pasa frío, y es que una madre no duerme escuchando su latina. No te importa amamantarlo, ni dedicarle las horas, pues le ofreces con cariño el amor que te desborda. Eres mujer de batallas, y nunca te vence el sueño. Cuando sacas tus agallas, demuestras no tener miedo. La luna te está mirando, sabe que tienes la fuerza de conseguir un trabajo con orgullo y con destreza. Levantemos nuestras manos y brindemos con champán por estas lunas hermosas que enfrenten su caminata.